Mi nombre es Yasmín Vázquez, soy del sector Los Maquis, comuna de Tirúa. Nuestro emprendimiento se llama Neufenyaz y pertenecemos al circuito turístico Mawida-Lafquem, en el cual nosotros trabajamos con las diversas materias primas del bosque, que son maqui y avellana en bruto. Y de eso hacemos subproductos, que es la harina de avellana, maqui, maqui molido, maqui deshidratado, té de maqui, té de avellana, avellana tostada, harina de avellana y café de avellana. Bienvenido a mi huerto de Agrícola Berricón. Y invito a la gente que venga a conocer el huerto y a cosechar, a provechar una exquisitez. Muy rica, muy jugosa, muy dulce, que es muy bonito y es muy rica. Mi nombre es María Norín, trabajo de cabaña. El turista cuando viene, si viene en el tiempo que hay frutillas, ellos vienen y toman las frutillas. Toman las frambuesas ellos mismos, porque les gustan de venir. Porque yo en el tiempo que yo recibo turistas, en el tiempo que hay frambuesas o frutillas, ellos mismos vienen y vienen a disfrutar el espacio igual. Mi cabaña hasta este momento son para cuatro personas. Tiene cocina, muebles, así que está equipada. Soy Rosa Elena Buenumana Tibil. Aquí estamos en la comunidad Niyen de Tiruazur. Bueno, mi emprendimiento es más la comida típica mapuche. También trabajo con alojamiento, con comida. Y tengo una cabaña que también es bien independiente. Soy artesana en el telar mapuche y lo que es lana de ovejas, teñido natural. Los productos que tengo a la venta son chalecos, ponchos, bufandas, guantes, gorritos de niños. Yo me llamo Renato Ramírez Bastías. Vendo harina tostada, café de trigo, locro. Vendo trigo, chancado. Todo eso. Y de repente vendo mote también. Así que los dejamos cordialmente invitados para que vengan a comprar los productos de mi papá. Bienvenido sean a ustedes a nuestro sector de Puente Tierra. Mi nombre es Rubén Copi. Artesano, escultor mapuche. Como mapuche, que hago el trabajo único. Como si en los bancos, para mí son trabajos únicos. Con los diseños, no solo la figura del custom, sino diseño mapuche. Entonces puedo dar la gracia a ustedes para que nuevamente, otra vez, vengan. Vuelvan a vernos a Tiruga Sur y la comuna de Tiruga. Y muchas gracias. ¡Veo, callal! Yeah, 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 yeah. ¡Vamos!